¡Suscríbete al canal! Porque podríamos andar caminando por algún lugar Pero usted tiene la posibilidad de ir a cualquier lugar del mundo Y hoy teníamos el anuncio de que iba a hablar del vasquito Caio Vasquería y Rati Imaginoa Que sería, hola compañeros de Radio Rebelde Pero sí, vamos a hablar de los vascos Uno siempre se pregunta sobre el peronómetro Si existirá ese aparato que permite medir la cantidad de peronancia que hay en cada uno Pero sí, no sabemos si existe el peronómetro Lo que estoy seguro, que el molde de hacer vascos se rompió cuando nació Lucio Urtubía Pues de él vamos a hablar Lucio Urtubía es un señor que hoy tiene unos 84, 85 años Que no puede ser más vasco Usted va por la calle de lejos, lo ve en el laberinto, en el pasillo, en las cúpulas de Alfredo No, este tipo es vasco Tiene cara de vasco Tiene la boina de vasco Tiene la bufanda roja Tiene una cara de vasco que se cae Impresante Nació en 1931 Nuestro querido amigo Lucio Pobreza absoluta No tenía ni alpargatas Siempre hacía travesuras Lo metían preso, incluso joven, adolescente Y la madre tenía que pagar 5 pesetas Para dejarlos, para que lo sacaran Y no tenía los 5 pesetas para sacarlo Entonces, él se alejaba mucho Porque también en los años de la guerra civil Él había nacido en la parte de Navarra Y que había sido ocupado por los facciosos Y a los 5 años lo hacían desfilar con fusiles de madera Y él decía ¿Cómo puede ser que me enseñen a matar gente? Un chico Así que sin nada Con los zapatos que tenía puesto nada más Se tiraba sobre la calle más angosta de su ciudad Para que no pasaran los carruajes de los ricos Y les gritaba Ustedes están más vestidos que yo Pero yo tengo más cojones que ustedes Así que la rebeldía Es algo que evidentemente Este muchacho lo lleva de cuna Servicio militar La famosa Mili En España Y él dice La primera vez que veía una camisa Y que se encontró en un almacén militar Lleno de camisas Y de pantalones Y de Conservas Y de víveres ¿Y qué hizo? Se las robó ¿Para qué? Para contrabandearlas Claro Cuando descubrieron Eso lo iban a agarrar Pero en 1954 Él conocía bien los pirineos Con sus hermanos se dedicaban Pues Al contrabando No de piezas de Sebel No, no era un tipo Baladí Nuestro amigo Lucio Tampoco tenía offshores Ni Se dedicaba A A fugar El tipo Robó Un almacén entero Del ejército español En la época de Franco Lo vendió en Francia Y con eso financiaba La ayuda a la familia De los presos Tenía las huelgas Etcétera Pero ya en 1954 Tuvo que irse Tenía una hermana Que vivía en París Llegó a París Y se puso a laburar De albañil Una cosa que usted Conoce muy bien Néstor Picone ¿Sí? ¿Cómo no? Siempre Fue albañil Sin ninguna instrucción Poco alfabetizado Él era albañil Y llegó Pero siempre estaba Conectado Con los grupos Antifranquistas Y con toda la De la movida De los españoles En París Y en su casa Tuvo que recibir A Tico Sabaté Francisco Sabaté Que era un combatiente Un combatiente Anarquista De la Federación Anarquista Ibérica De la famosa Columna Dorruti Que iba y venía Entre Francia y España Peleando Contra el régimen De Franco Entonces ahí dice Lucio Octubia Que escuchándolo Hablando con Chico Sabaté Que después fue Asesinado por los Franquistas Tiempo después Él entendió Lo que era El anarquismo De que él ahí iba Y que efectivamente Se iba a dedicar A hacer expropiaciones ¿Cómo serán Las expropiaciones? Eran asaltos a bancos En realidad Para financiar Todas las actividades Pero él dice Que lo hizo Lo hacía por ingeniería Lucio Octubia Dice que iba Muy joven Con la metralladora Thompson Que le había dejado Kiko Sabaté Y que iba Meado y cagado Por el miedo Que tenía Que todas las expropiaciones Siempre rechazó Que se le dijera Asaltos O robos Insistía Que no tenía Que haber víctimas No tenía Que haber heridos Y dejó Dejó Las expropiaciones De ese modo Porque decía Yo le apunto En la cabeza A la empleada Del banco Esto es combatir El capitalismo No sé Y ahí es Cómo se dedicó A la falsificación Volvemos A recordar A nuestro amigo Adolfo Camisqui De ayer Y este señor También se dedicó A la falsificación Pero a la falsificación De billetes de banco ¿Y cómo lo hizo? Con una plancha Él fabricó una plancha Era un albañil Él decía A las 3 de la tarde Era un albañil Murriento Con las manos sucias Y a las 5 de la sábado Era millonario ¿Qué hizo? Falsificó Traveler Checks O cheques de viajero Del Citibank El principal banco Del momento Estamos hablando ya De la década del 80 De 1980 Más precisamente Con 30.000 francos Que consiguió Fue a comprar Cheques de viajero Y por cada Cheque de viajero Hacía un talonario Y así llegó a juntar 20 millones de dólares Y esos 20 millones de dólares Distribuidos En diferentes capitales En diferentes partes del mundo Fueron cambiados El mismo día A la misma hora En el Citibank Que no se daba cuenta De que efectivamente Eran falsos Y le produjo Un daño muy grande A decir ¡Enorme! ¡Enorme! No sabían qué hacer Los buenos del Citibank Por lo tanto Habría que encontrar Este loco Pero claro ¿Cómo van a encontrar A un albañil Semi-analfabeto Sin instrucción Sin Contextos ¿Cómo van a pensar Que un tipo En el vigésimo distrito De París La parte más popular Más obrera Iba a hacer eso Así que bueno La policía francesa También Se puso atrás De De Lucio Urtubiga Y lo arrestaron Lo arrestaron Estaba tomando un café Estaba con un maletín Ahí Con su bolna Su bufanda roja Disfrazado de vasco Digamos Y lo metió la policía Y la policía Le dice Que hay en el maletín El tipo Abra el maletín Millones En cheques de viajero Marcha de presa Lucio Urtubiga Dijo Decía Que cuando lo arrestaron Los policías Le sonreían Por la calidad De las falsificaciones Y porque en todas Las expropiaciones Jamás había habido heridos Lucio Urtubiga decía Era un honor Y emplaciar robar bancos Claro Cuando después Hace las planchas Y empieza a emitir Retraba las cheques Que bitcoin Y que bitcoin Mirá Mirá Esto es lo que vale Bueno Lo llevan preso Dice que la policía Lo trató muy bien Había cierta admiración De los policías Por la calidad De sus ejecutaciones Y por su fascismo Y nada más Ni nada menos Que a Roland Dumas Uno de los abogados Más importantes De Francia Por entonces Que luego iba a ser Ministro de Relaciones Exteriores De François Mitterand Y el propio Ministro de Relaciones Exteriores De Valería y Cardesan Lo apoyan en el juicio Solo estuvo preso Seis meses Claro El Citibank Se lo quería comer vivo La policía francesa Dijo Bueno Ese tipo por lo menos Y ya tienenlo Pero no Mira No se puede ¿Y cómo hacemos? Porque había gente Que no compraba Más través del cheque Del Citibank Caía a las opciones Del Citibank Había un problema Estaban derrotados Por un albañil vasco Encima Quedaban Así que tuvieron Que sentarse A negociar Con Lucio Urtubiga Entonces Lucio Urtubiga dijo Bueno, miren Yo no fabrico más Pero ustedes van a tener Que darle plata A toda esta gente Que eran Familias de presos Sindicatos Cooperativas Si no Ya saben Lo que va a pasar Y el Citibank Tuvo que firmar La rendición No Tuvo que firmar La rendición Y jamás Jamás La policía francesa Encontró Las planchas De billetes Que están Quizás En la casa De Lucio Urtubiga Ahí en el Vigésimo distrito De París En el espacio De Luis Michel Que hizo su casa Un centro cultural Recordando a ser Anarquista Y revolucionario De la comuna De París Este Lucio Urtubiga Que sigue dando Conferencias Como hacen los anarquistas Siguen moviéndose Hasta que no dan más Y La puerta de su casa Jamás está cerrada No tiene Así que ya saben Si pasan por París Pregunten por Lucio Urtubiga Siempre estaría Esperándolos Con una copita De pacharán Y lo recordamos Acá Desde el laberinto De ese gran compañero Que venció Al Citibank Al Citibank Al Citibank Al Citibank Puisque 그건 Al Citibank Al Citibank Al Citibank Al Citibank Al özell